Shalom, hoy es un día especial, hoy se conmemora Yom HaShoah Ve'Hag Burah, es el día en donde el pueblo israel conmemora lo sucedido en el holocausto, que es el momento en donde nosotros compartimos con ustedes este video. Aún así también tenemos la próxima semana un momento de alegría y de regocijo en medio del pueblo israel, que es cuando se conmemora la creación del Estado de Israel, así que estamos pasando del dolor de la dificultad a la alegría, también es una invitación a la Marcha de la Vida este domingo 5 de mayo. Y dentro de todas estas fechas especiales tenemos la reflexión de La Parashat Kedoshim. Por Sion Kedoshim, bienvenido Daniel a la reflexión de hoy. Muchas gracias, Dudo, es un honor volver a estar acá. Pues empecemos. La porción de Kedoshim, libro de Levítico, capítulo 19, nos vamos a concentrar en la cuarta liya, pero creo que hay un comentario que quieres hacer de contexto. Sí, exactamente, me gustaría empezar, ¿cómo empieza La Parashat Kedoshim? Sean santos porque yo soy santo. Y es un comentario de Rashi acerca de esto. Lo importante acá, Rashi dice, ¿por qué es importante esto? Esta parashah se dijo a la reunida congregación de Israel, porque la mayoría de las enseñanzas fundamentales de la Torah dependen de esta parashah. ¿A qué se correlaciona esto? Cuando fueron y le preguntaron a Yeshua, acerca de cuáles eran los mandamientos más importantes. Él dijo, el segundo más importante es amar al prójimo como a ti mismo. Y por aquí es donde quiero entrar, acerca de, esto es la relación con la cuarta liya. ¿Qué dice la cuarta liya? La cuarta liya va desde el capítulo 19, versículo 32 en adelante, pero leeremos puntualmente el 34 que fue donde encontraste el tema que quieres resaltar. Exactamente, ¿me ayudas, Nudo? Dice, El prosélito que habite con ustedes será como un nativo de ustedes, y lo amarás como a ti mismo, ya que ustedes han sido forasteros en la tierra de Misraim, Egipto. Yo soy Adonai Elohim de ustedes. Entonces, pues, ¿qué vemos acá? Hay una partición en el verso, se habla de que unos extranjeros, ¿quiénes son esos extranjeros? De alguien que tiene que tratar bien a esos extranjeros, y al final hay una frase, que es algo que debe resaltar, sí, es muy importante. Yo soy el Eterno, tu Dios. De aquí nos vamos a tomar para entender este verso. Cuando en la Torá se habla de esto, hace mención a que todo lo anterior, todas las personas anteriores reunidas en el verso son iguales. ¿Por qué razón? El esclavo, el amo, la persona que tiene dinero y la persona que no lo tiene, todos son creados por el Eterno. Todos son hijos del Eterno. Por eso hace referencia a que yo soy el Eterno, tu Elohim. Entonces, hablamos del prosélito y hablamos de la persona que debe tratarlo bien. ¿Quién es ese prosélito? El prosélito es el que realizó una conversión, llamémoslo con una buena intención porque lo quiso hacer, porque entendió que ese era el camino, fue extraído de donde estaba y ahora es sembrado en el pueblo de Israel, en el centro, en el corazón de lo que son los hijos del Eterno. ¿Por qué razón hay que tratarlos bien? Y aquí esto es algo muy importante. Precisamente los rabios nos enseñan por qué hay que tratarlos bien, por qué hay que amar al prójimo como a ti mismo, porque no queremos que nos traten de otra manera. Es un reflejo de lo que nosotros queremos sobre nuestras propias vidas. Generalmente, siempre que se habla de esto, el Señor también les recuerda a los hijos de Israel su proceso. Les dice, porque ustedes también fueron gerín, ustedes también habitaron el término ger en hebreo, para entenderlo, no solamente significa el prosélito, es decir, el que se convierte a, sino también significa el que habita en medio de, el verbo lagur. Entonces, ustedes también habitaron y vivieron en medio de Egipto. Entonces, ustedes procuren tratar bien a los demás, así como a ustedes, digámoslo, fueron tratados en Egipto, pero uno dice, ¿fueron tratados bien o no? ¿O acaso es que ellos fueron gerín, en el sentido de casi que conversos, dentro del contexto egipcio, y por misericordia y el eterno los sacó de allí para hacer de eso ahora, de ese proceso un pueblo nuevo? Entonces, son detalles muy interesantes de analizar. Exactamente. Y precisamente el Ora Haim hace esa mención. Dice que cuando el pueblo de Israel estuvo allá en Egipto, fueron entrelazados con los mismos egipcios. ¿Qué implica? Que el pueblo de Israel también estaba cometiendo idolatría como lo cometían los egipcios. Ellos comían como comían los egipcios. Entonces, como cierta parte, ese pueblo de Israel fue extraído de allá, esos egipcios con los cuales ellos vivieron también tienen el derecho a hacerlo. ¿Por qué razón? Porque todos son la misma creación, todos son creados por el eterno. Esto se remonta a la misma caída de Adán. Cuando Adán cayó, cuando el eterno lo mandó a trabajar la tierra, toda la humanidad cayó. Todos procedemos de una raíz, que es Adán. Por lo tanto, nos están enseñando los sabios, y nos enseña esta porción, que todos tenemos la misma capacidad de poder volver allá, de poder rectificar nuestra raíz. Lo que dicen los sabios es, en el inicio, nosotros fuimos cubiertos con esa clipa nogada, esa inclinación al mal. Eso que nos lleva a alejarnos del eterno. Los primeros en quitarse de eso fue Abraham y su descendencia. Pero todo el resto de la humanidad... Como un ropaje de oscuridad, de dificultad. Exactamente. Cuando se falla y queda uno aislado de esa conexión con Hashem, pero al buscarla, hay algo que quiero resaltar. Es el versículo 34 que leímos cuando inicia, dice, que es Raj Miquem. Y la traducción es, pues cuando habite en medio de ustedes alguno como prosélito. Pero en el ejercicio de estudiar esto, veíamos que esa palabra de Esra comparte una raíz que es la de Saraj, que es la de brillar. Exactamente. Cuando alguien se acerque a querer ser luz con ustedes, en medio de ustedes, lo permitirán que venga. Es decir, a quitarse ahora ese ropaje de oscuridad, de dificultad que hay y poder ser luz. Exactamente. ¿Dónde podemos ver esto? La Bride Hadashah es un gran testimonio acerca de lo que está ocurriendo acá. En Romanos 11.30 nos dice, pues como ustedes también en otro tiempo eran desobedientes al Eterno, pero ahora han alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a ustedes, ellos también alcancen misericordia. Estamos hablando de que un converso está al mismo nivel espiritual, del mismo judío. Por medio de Mashiach fueron injertados en la descendencia de Abraham, que es considerado el primer judío. Son considerados también y deben ser considerados como una expresión de luz a las naciones también. Es por esa razón que hay que tratarlos bien. Una excelente reflexión en este tiempo en el que nos encontramos, también preparándonos para lo que será nuestro encuentro, nuestro congreso Sheeride, donde este indudablemente será uno de los temas a revisar, ya que es un tema complejo cuando miramos el tema de la conversión, de cómo me siento, quién soy yo, hacia dónde voy, hago parte del pueblo israelí, soy parte del remanente del pueblo israelí. Así que, bienvenidos e invitados todos. Será algo bien interesante cuando se toque el tema. Daniel a todos, Shabbat Shalom, bendiciones y que podamos concluir un tiempo de Yomashua en conmemoración difícil, pero alegrarnos con la creación del Estado de Israel en la próxima semana. Shabbat Shalom, bendiciones. Shabbat Shalom, muchas gracias.